Bien, nos encontramos con Diego Moquete, medallista de bronce en los recién Juegos American Cup 2021 en Miami. ¿Qué se siente exhibir la bandera tricolor y sobre todo exhibir una medalla de bronce ganado a los eternos rivales como es el país de Puerto Rico? Mira, significa todo para nosotros. Realmente es el primer evento continental que se hace en América. No tengo palabras para describir el gran sentimiento que fue ganarle a Puerto Rico. Tú sabes que son nuestros eternos rivales, hasta jugando bolitas como decimos aquí nosotros. Y realmente nosotros poder pasar a la historia como el primer grupo que fue medallista en un American Cup. Nos llena de orgullo y de satisfacción tanto personal así como a nivel del país porque hicimos una representación digna. Y creo que cumplimos con las expectativas. Uribe como presidente Fadonval y Elka, ¿qué son para ustedes? Ya que son los principales entes sociales que orquestan un equipo patriótico. Mira, Elka confió en nosotros desde el primer día. Ella tenía ya unos cuantos meses tratando de contactarme personalmente a mí. Y acudí al llamado. Realmente no me arrepiento de haberlo hecho. Fue la mejor decisión que he podido tomar. Con respecto a Uribe, Uribe conoce el deporte, el balonceto, conoce el negocio, como decimos nosotros. Y es una persona que está capacitada para asumir los retos que el mismo deporte trae consigo. Así que todo el crédito a ellos por la organización y por el apoyo que nos dieron, hasta por los atuendos. Todo lo que hemos recibido y todo el apoyo que pudimos llegar a los Estados Unidos y representar la República Dominicana como se debe. ¿Qué sentiste cuando recibiste la llamada, la convocatoria a representar tu país? Mira, fue un gran orgullo para mí. Representar a la República Dominicana en cualquier disciplina, cualquier evento, siempre va a ser una bendición. Es mi país, yo nací aquí, me crié aquí. Es el sueño de todo atleta poder ponerse la chaqueta con el nombre Dominicana delante. Y representarlo con todo el orgullo y todo el respeto que se merece. Es una cosa indecritible. Realmente a veces creo que estamos en un sueño, ni no lo creemos. Realmente lo que hemos logrado. Pero la realidad es que sí, lo hicimos. Y gracias a Dios hoy en día podemos exhibir esta medalla de bronce que obtuvimos en ese American Cup 2021. Para nosotros, uno de los grandes, dignamente representantes. Bronce, bien merecido. Gracias. Gracias.